Con periódicos de esos que te llegan tres días más tarde, una cosa así. Sí, es lamentable. Yo creo que es un gobierno que está completamente ya en... ni dando palos de ciego, yo creo que está dando palos a la cucaña a ver si cae algo y yo lo veo complicadísimo. Yo creo que no les encajan los ingresos, el gasto está absolutamente descuajeringado, ya no se sabe en lo que van a gastar, la inflación desatada. El otro día el gobernador del Banco de Inglaterra, o el ex gobernador del Banco de Inglaterra, decía que el problema que tenemos en Occidente es que los bancos centrales ya no controlan el dinero, hay una masa monetaria descomunal que se lanzó mucho antes de la guerra y los gobiernos no controlan las finanzas públicas. Pero es que el nuestro, yo creo que a nadie le he dado ninguna valoración, ninguna credibilidad a este presupuesto. Yo creo que es un presupuesto para llegar lo más cómodo posible a algunas elecciones que van a irremisiblemente perder. Yo siempre decía que hace un par de años, viendo la deriva de Sánchez, que íbamos hacia 180 diputados a la derecha, es decir, entre Vox y PP, pero ahora probablemente serán 200. Esto es irremisible. Yo creo que este es el último presupuesto que va a hacer la izquierda en este país durante muchos, muchos años.